Estar vacunado, respetar un aforo del 20% y garantizar el distanciamiento social son las 3 condiciones que el gobierno impuso a la Federación Peruana de Fútbol para habilitar el retorno del público a los estadios con miras a los partidos ante Uruguay y Venezuela por las eliminatorias Qatar 2022 así lo informó el ministro de salud Hernando Ceballos quien indicó que el gobierno tomó nota de la petición de la Federación Peruana para que el público pueda acudir a alentar a la bicolor y que en ese sentido le pasó un listado de condiciones técnicas para que esto pueda suceder a su turno desde la Videna agradecieron a la presidencia de la república por permitir la vuelta del público a los estadios hay que recordar que la selección peruana enfrentará este jueves 2 de septiembre a Uruguay en el estadio nacional mientras que el domingo 5 hará lo propio con Venezuela en el mismo escenario Perú cierra esta triple fecha de clasificación mundialista con un difícil desplazamiento a Brasil el día 9 de septiembre ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!